Aquí tenemos una pregunta del hermano Gibran Jalil. A ver qué dice. Apreciable Shekomi, soy Gibran y soy de México. Antes de conocer el Islam, tomé la elección de estudiar la licenciatura en administración de las finanzas. En la carrera, el principal objetivo es saber en qué proyectos de inversión invertir. Es decir, el objetivo de esa licenciatura es invertir en la bolsa de valores internacionales. Conforme he ido leyendo el Sagrado Corán, he visto el término usura y es en diferentes suras. Y la verdad, no sé si invertir en la bolsa de valores, aunque sea en empresas halal, sea usura. La licenciatura es incorrecta. Si mi licenciatura en finanzas y el invertir en la bolsa de valores es incorrecto para el Islam, tomaría la decisión tajante y definitiva de elegir una maestría en algo completamente distinto a las inversiones y la bolsa de valores. Y así, respetar el Islam y las leyes del único y omniponente Allah. Por cierto, acá en la Ciudad de México no hay ni una mezquita. Y solo he visto centros de enseñanza sunita y no chiita. Considero al shiismo el camino más respetable del Islam. Por supuesto, respetando las demás escuelas de enseñanza islámica. Saludos cordiales. Atentamente, Gibran Halil. Muy bien. Ese muchacho hizo, la verdad, muy buena pregunta. Le felicito por este muchacho tan decisivo. Ese hombre que dice, muy bien, a mí me importa lo que dice el Islam. Incluso me importa tanto que estoy dispuesto a cambiar el camino para Dios. Ese muchacho muestra, eso se llama sinceridad que Dios, hermanos. El musulmán sincero es quien recibe la bendición de Dios, por la sinceridad. Así que le felicito a ese muchacho por ser tan sincero y por haber aceptado el Islam, el camino correcto de Dios. Muy bien, vamos a la respuesta. Hay muchas empresas que una persona puede invertir su plata y estas empresas te están pagando en las acciones. Es que cuando las acciones se suben, el dinero invertido se va a subir. Las acciones van a bajarse, esa fábrica, esa empresa está perdiendo, el precio está bajando, ¿no? Entonces, ¿acaso se puede invertir en un trabajo o no? En el Islam tenemos diferentes formas de negociar, o mejor dicho, utilizar tu capital. Una de las cosas se llama inversión. En caso de la inversión, tenemos que saber muchas cosas. Primero, ¿en qué estás invirtiendo tu dinero? ¿Exactamente qué es? Es una fábrica de alcohol, que es haram, esa inversión es prohibida. Es una fábrica de cerdo de jamón, de gelatina haram, no se permite. ¿Me entiende? O, por ejemplo, es una fábrica de arma sionista, no se permite. Islámicamente no se permite que yo como musulmán vaya a poner la plata ahí. O es una empresa de Hollywood que hace películas islamofóbicas, no se permite. Pero vamos a ver, por ejemplo, tenemos una empresa de maíz mexicano, que, por ejemplo, tiene la producción y la exportación de maíz. Bueno, eso es todo halal, es bueno. Se puede invertir en ello. Entonces, hemos dicho, primero, depende del producto. Depende del producto. Entonces, también hay que saber el periodo, el periodo de la inversión. Entonces, creo que hoy en día en todo ello ya está todo bien claro. Por ejemplo, dice, cada día o cada mes, cada cosa, usted va a invertir la plata y ya sabes hasta dónde y cómo lo quieres hacer. Y todo se calcula por el día, la hora. Eso también es correcto, no hay problema. Pero eso que las acciones se suben, es como usted compras una mercancía, se sube. No hay problema. O eso va a bajar el precio, no hay problema. Pero depende de algunos detalles. A veces, en algunas condiciones y algunos detalles de la inversión, ahí sí está la usura. ¿Sí? Como algunas formas de reembolso. Como, hay muchas cosas. ¿Sí? Como, de repente, una cosa que es compra de monedas. A veces, no en total. Yo digo, a veces hay que ver los detalles. Entonces, siempre los juristas musulmanes van a ver los detalles de los negocios. A ver, ahí no se queda algo de la usura. Entonces, ¿estudiar eso es permitido? Sí. Pero en la maestría, ¿qué recomiendas leer, aprender? Bueno, queridos hermanos, hoy en día lo que yo veo para los musulmanes muy bueno, es que si ustedes pueden mantener la educación de la sociedad en la mano. Escucha esa parte. La economía sí es importante, pero la educación yo creo que es más importante que la parte intelectual. Si usted puede estudiar, por ejemplo, la psicología, pero de una forma crítica. Por ejemplo, aprendiendo la psicología no para aplicarla, sino para aprender cosas buenas y distingirlo de las cosas malas y tomar lo que coincide con el Islam. Por ejemplo, la psicología positiva tiene cosas muy buenas, como las enseñanzas de Brian Tracy. Muchas cosas que ahí está. Usted lo puede aprender, lo puede aplicar, lo puede enseñar. Los musulmanes tienen que convertirse como maestro de éxito en toda América Latina. Los maestros de éxito tienen que ser los musulmanes. Así que usted, como un joven talentoso, le recomiendo que lo seas en las redes sociales, en la sociedad, en las escuelas, en las universidades. Todos los profesores tienen que ser los musulmanes. Así que yo lo considero que la parte más importante hoy en día en América Latina es tomar puestos en las universidades. Eso es el consejo de Sheikomi. No solo entonces ya basta con una maestría, sino con un doctorado. Y hay que aprender las técnicas de convicción. Hay que aprender cómo invitar a la gente hacia el Islam. Y todo eso requiere mucho estudio, mucho sacrificio en el estudio. Es que tú tienes que sacrificarte tus deseos para estudiar y dedicar toda tu juventud para conseguir ese tesoro de la humanidad que es la sabiduría y el conocimiento. Y eso vale. Que Dios le bendiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.